Salsa taquera super picosa con piña, necesitas 8 onzas de chile guisado, 2 jitomates asados, media cebolla asada, 5 dientes de ajos asados, piña asada, todo eso lo pones en el vaso de la licuadora con un poquito de agua y sal, se muele, después de eso añádale cilantro picado y cebolla picada y está listo para acompañar tus taquitos, quesadillas o lo que gustes, saludos.